Aún cuando se tenía contemplado el convocar para este martes 26 de julio a periodo extraordinario de sesiones en el congreso local, se definió posponerlo. El diputado local del partido de la revolución democrática, José Antonio Solís Campos, informó que uno de los argumentos para convocar en los próximos días fue el hecho de que Hacienda aún no les aprueba renegociar las deudas de los municipios. Lo anterior impide a su vez que el congreso del estado pueda dictaminar las cuentas y por eso es que se solicita el que se aplace el periodo extraordinario en donde se analizaría el matrimonio igualitario. La secretaría de Hacienda aún no les autoriza renegociar las deudas de los municipios y eso impide que la comisión de Hacienda, el congreso, pueda dictaminar algunas cuentas. Es por eso que se pide que se aplace el periodo extraordinario. Sin embargo, bueno, el aplazamiento no está en mis manos porque no formo parte de la comisión permanente y de cualquier manera yo tuve a bien hacer énfasis de que el tema del matrimonio igualitario no se puede bajar de la lista del orden del día. Tiene que votarse en la próxima sesión plenaria, extraordinaria o no, tiene que votarse el matrimonio igualitario. Lamentablemente no quieren hacer más sesiones extraordinarias, quieren en una sacar todo. Precisamente era lo que yo planteaba, que se tenga que desahogar lo que ya está listo y posteriormente hacer lo que falta. Pero, como comento, no formo parte de la comisión permanente y definieron mejor posponer para en una sola sesión extraordinaria poder votar todo en paquete.